¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Si como bien estáis viendo en pantalla Oye, por cierto, voy a meter un poco de sonido de fondo, la verdad Porque ahora como ha salido el evento, tenemos diferente música Y creas o no, yo que sé, aunque sea algo de fondo diferente Me gusta tener, sobre todo, para comentar esto Como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas En el día de ayer ya hicieron oficial la salida de las skins De los equipos profesionales He estado viendo alguna y la verdad que están todas decentes Hay alguna muy guapa que me voy a comprar, ¿vale? Me he calentado o me iba a calentar mucho con la P90 Y, bueno, con la UMP, que la UMP va a caer sí o sí De hecho es con la que vamos a hacer el gameplay en el día de hoy Me iba a calentar con esta, con la P90 Pero no, al final no, porque, bueno, como ya sabéis Últimamente estoy jugando bastante con la P90 Pero, ¿qué va? La verdad, no me gusta tanto, sinceramente Puedes comprar el bundle o la skin solo La skin solo, como bien habéis visto Os viene con la carta esta de presentación Como yo le llamo, más la skin, ¿vale? Como digo, a mí las únicas que me han llamado la atención Son solo estas, las que tenemos disponibles Ha sido la de... La de la P90 Y, mira, esta está chula también, la verdad Pero no me va mucho esto, sinceramente El dibujo y demás No me gusta Pero... Pero, bueno, a mí Las únicas dos que me han llamado la atención Son la UMP y la P90 La P90 al final he dicho que no Y la UMP va a caer Va a caer y con ella es Con la que vamos a hacer el vídeo de hoy, amigos Vamos a grabarnos un gameplay Ya sabéis que siempre cuando salen Skin de equipos profesionales Pues siempre me gusta, la verdad Comprarme alguna Porque están todas muy chulas, sinceramente Y comprarme alguna, pues... Y hacer el vídeo, ¿no? O sea, ir a darme un gameplay con ella Oye, esta me parece una locura Creo que el dorado Lo podrían haber puesto mucho más Que resaltase más Es la única pega Veremos cómo se ve en el juego Pero no está mal, la verdad Y no son muy caras Son 600 créditos Así que esta ya la vamos a comprar 648 Le vamos a confirmar compra Le damos a equipar en todos Bueno, equipar en todos, no Porque la carta se me equipa en todas las estas Si no quiero Y luego ya tenemos la última skin Que es esta de aquí Que la habéis total He pensado en comprar una Pero he dicho, nada, que vas Es que parece una skin de estas De Alpha Pack Normal y corriente, ¿no? No me termina de llamar mucho la atención Pero bueno Nos la equipamos Y jugamos con ella Vamos allá Vale, chavales Pues ya esto por aquí Bueno, lo primero Como bien podéis ver Me he quitado la cam La verdad, no me apetece jugar con cámara Esta es la primera combinación Me he puesto a pulse, ¿vale? Con la skin de accesorio De accesoria Increíble Con la skin de accesorio En negro, ¿vale? En fibra de carbono Y queda guay, la verdad O sea, está bastante Y bastante chula Pero Luego a Castle Le he puesto otra skin de accesorio Un poco más metálica Con un Como un dorado más metálico A ver cómo Cómo lo veis vosotros, ¿vale? Pero bueno Vamos a ver qué tal Sea la partida, amigos Vamos allá Tengo miedo De que esta gente Entra a chaqueta De acción Hale Hale Hola Doc, ¿puedes irme? Es ok Side window, back Nice Chim Tenemos uno aquí haciendo atlas Side windows Vale, tenemos un tío aquí Está en la cama, no lo voy a matar, pero bueno Ah, pues mira, se... Dead No, he's dead, he's dead, master bedroom The last way is on bridge, I think No, 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 he's on construction Dead Vale Vale Muy buena, la verdad Oye, tengo que comentar un poco más si no estoy con la cámara, eh Pero es que, chavales, cuando estoy pegándome Es complicado, es complicado hablar Ya lo sabéis, al final tal Pero bueno, no pasa nada Espero que me entendáis Vale, vamos a ir arriba Vamos a hacer... Go gym, go gym, please Vamos a ir arriba porque así tenemos un poco más justificado usar castle La verdad Eh... Es un poco raro, eh... Ehh... 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 Pero... Pero bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Esta es la segunda combinación Dejadme aquí abajo en los comentarios cuál es la que más os ha gustado ¿Vale? La primera o esta ¿Cómo queréis entornar... Ehh... Ehh... Esta skin Con este accesorio ¿Vale? Un accesorio más... A lo mejor le falta un poco más de dorado Bueno, no pasa nada O sea... Al final tengo un montón Lo podemos ir viendo Este... O el otro Yo creo que este le queda... Le queda mejor Un doradito ahí en... En la mira no le queda mal La verdad No, de hecho Lo que creo que le falla a esta skin Es que el dorado que tiene O sea... Ya más o más... O sea... Resaltase un pelín más La verdad Es la única pega que le puedo llegar a poner Que resaltase un poco más ese... Ese dorado que tiene Es lo único Porque ya os digo O sea... Está bastante guapa La verdad Está bastante, bastante chula Vamos a poner esto aquí ¿Vale? ¿Vale? Vigilen a los únicos que te serán desarmar las bombas Venga, bueno Bueno... Esa alarma está ahí mal puesta Pero bueno... Bueno... ¿Nos la jugamos chavales? Vamos a jugárnosla Estamos aquí para jugar Estamos aquí para jugar Perfecto Bien Vamos allá Vamos allá Main Main down Main down Main down Main down Main down Unos muertos Main down Main down Main down Unos muertos Qué horror Un malo Un malo Vale... Tenemos a la Ivana aquí fuera Al back abajo Y el último no sé dónde está ¿Estamos haciendo el Simbo Ball? Debo drop, Kitche. Sí, drop Poppies, drop Poppies. Bien, ¿puedes me revivir? Podemos follow a Stairs, podemos follow a Stairs. Creo que hay una postraccion. ¡Bridge! ¡Chile! ¡Oh, Ipan es low! Vamos a levantar esto bien aquí. Esto vamos a abrirlo. Construction, drop. Estoy recargando. Construction and jump in, Jim. No, eh... Joder, ¿cómo se dice Kama en inglés? ¡No me lo puedo creer! ¡Se me acaba de ir! ¡Lo matas! ¡Está uno de vida! ¡No! Tío, se me acaba de ir el nombre. No me lo puedo creer. Yo creo que sí, tío. No, lo han hecho bien. Han tenido el timing de su vida. ¿Habéis visto cómo, literalmente, cuando iba a entrar el back, cómo ha entrado la Ivana, eh? Hostia, puta, tío, qué mala suerte, loco. La madre que me parió. Yo me pensaba que el back estaba mucho más tocado, porque como bien habéis visto, o sea, se ha comido el lesion y se ha ido para atrás corriendo. Este tío, le quiero pushear porque es que está tocadísimo. Le hemos tenido que obligar a que se quite el pincho, porque le hemos pegado, ¿sabes? Pero bueno, no sé. La verdad, un poco raro. Un poco raro, mala suerte, es lo que hay. ¿Y con una skin en negro? ¿Cómo le quedaría esto? Vamos a verlo. Joder, esto era de 3-0, ¿eh, la defensa? No, le queda peor, eh. Le queda peor, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Qué pena, tío. No sé cómo hemos perdido eso, la verdad. Una mierda, pero bueno. Vamos a reforzar todas las trambillas y nos vamos para abajo. ¿Refuerzas tú esa? Perfecto. Muy bien. El Johnny ese, tío, yo no sé. 7-0. Se habrá puesto algo. Sensor activado. Sensor activado. He's upside the door. He's pushing, he's pushing. He's pushing. Hello. He's pushing. Dead. Oil pitch. Yo, IQ on bar on the hedge. He's drowning. One is on garage, one HP. Ash. Blue stars. ¿Qué pena? Como no la hemos matado, chavales. Be careful blue. Blue stars, diamonds. IQ's really low, guys. Oh, IQ. He's pushing. He's pushing. He's pushing. He's pushing rotation. He's pushing rotation. Nice. One more. One more. Queda el último atacante. Vale, buena, buena, buena. Ahí está. Ganamos 2-1. No está mal. Claro, la putada es, tío, que estos no son skins universales. Entonces, solamente la tenemos para la UMP, ¿sabes? Es una mierda. Pero bueno, tío. Me haría, tío, que estas skins las pusiese universales. Lo que pasa es que yo que sé, ¿sabes? Tendríamos muchísimas skins, en verdad. ¿Os imagináis, tío? Que todas las skins que tenemos. Todas las pruebas universales para todas las armas. Sería muy loco, en verdad, eh. Sería muy loco, tío. La hemos dejado muy tocada, eh. Lo que os digo, me ha sorprendido que no la matásemos. I'm not sure. He's going up. 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 La tiene. La Frost. Si el tío es bueno, la Frost está muerta. Porque... Yeah, definitely coming. No está piqueando bien. Exacto. Por favor. Por favor. Moto, moto, moto. At the door. Nice. Increíble, tío. Casi se la hace. Me parto los cazones, tío. Os he dicho que el tío tenía mal ángulo. Efectivamente. O sea... Madre mía, tío. Y el kite piqueando. Quedaban 15 segundos. Esto es increíble. Esto en ataque va a estar difícil, eh. Ya os lo digo yo. Esto en ataque va a estar bastante, bastante difícil. Vamos a pillarnos, no sé. Vamos a pillarnos un ace. Vamos a intentar abrir. Y vamos a ver qué podemos hacer. Oye, me he pillado la skin de temporada. Que no me la había pillado hasta ahora. Vamos a ver cómo es. La verdad, porque... Me la acabo de pillar para este vídeo. Me he metido en la tienda y he dicho... Hostia, no me la había pillado, ¿sabes? Han pasado ya no sé cuántos años de temporada. A lo mejor un mes o lo que sea. Y no me había pillado el... La skin de temporada. Imaginaos lo que me parece. Ya lo comenté en su momento. Me parece una skin muy, muy mala. O sea... A ver, muy mala tampoco. Pero muy mediocre también. O sea, eso sí. Pero bueno. ¿No están aquí arriba? Sí, sí, están ahí arriba. Ah, pues no. Parece, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vamos a intentar abrir el garaje. El main bridge también y todo eso. Tenemos clémora. Así que nos podemos cubrir bien. Vamos a dejar el drone aquí. Claro. ¿Sabes? Y vamos a ver. Es muy importante que tomemos garaje. A ver si con un poco de suerte lo podemos tomar. Bajo con ese casco. Inserción en cinco segundos. Vale. No van a... No van a reforzar, o qué? Tú tienes un drone eléctrico. ¿Puedes abrir el garaje? Ash, por favor. Gracias. Vale, vale. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Vamos en bar. Solis en bar. Vamos ahí a la Solis. Ok. Mongo cargador. Ok. Garaje. Dos de ellos. Uno raptor, uno garaje. Vamos a poner esto aquí también. Oh, no tengo. Venga, me. Dos de ellos raptor. Capcan, no voy a ser raptor. Mal en garaje, mal en garaje. Slide, window. Window. Slide. Slide. Hay que intentar matarlo. Hay que intentar matarlo. Está cerca. Está cerca. Cuidado. Cuidado. Muy cerca. Bien. Llega. 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 ¿Qué? La última fue roja. ¿Qué está haciendo? ¿Has salido por fuera del bridge o qué? ¿Has salido por fuera del bridge o qué? Y no me lo puedo creer. Madre de Dios, tú. Están muy tilteados, eh. O sea, literalmente están muy, muy rayados los del otro equipo. No sé qué les está pasando, sinceramente. Pero están muy, muy rayados. Están matando todo el rato. No lo entiendo, la verdad. O sea... No sé, tío. Eh... Vale. Nos pillamos lo mismo, en teoría. Yo poniendo claymores como un loco. Yo me pensaba que tenía tres claymores, ¿sabes? Quería ponerla en tres sitios diferentes. Yo me parto los cojones, tío. Hostia puta, tío. Es que las claymores, en verdad, vienen bien, tío. ¿Vosotros os imagináis un personaje que tenga como cuatro claymores, tío? O sea, sería una locura, eh. O vosotros os imagináis un personaje que pudiese coger la habilidad de los cuatro otros operadores que hay en ese momento en la ronda. O sea, que sea una habilidad que cada dos minutos pueda pillar una habilidad diferente. ¿Sabes? Y él cambiarla y todo eso. Estaría muy roto, en verdad, eh. Sería una locura, tú. Hostia puta. Sería una locura, sinceramente. Vale. Eh... Es el mismo sitio. Tiene una class. Ok. Vale, perfecto. Estamos bien. 10 segundos. Y... Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a poner claymore en garaje, por si acaso. Vamos a poner claymore en la ventana de... De... De azul. Y vamos a llevar cuidado con el spam pick aquí. MDK. Ese no será eco y seguro, eh. O a lo mejor sí, quién sabe. Oh mira, se han cargado el mejor. Perfecto. Podemos entrar, amigo. ¿Qué? Clash, garage. Clash, garage. Clash, garage. Clash, you can kill him. It's unfortunate. Here. Sorry, I was out of my ammo. One more on garage. One more on garage. On my spot. You can kill him. Nice. Bueno, chavales Bueno, pues GG, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Una partida bastante rara, la verdad No sé qué ha pasado con el otro equipo Pero bueno, un like, una suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós y adiós